Esperas a esto porque como se lo comentamos ayer en De Primera Mano, el primo de Valentina Elizalde, Tano Elizalde, es señalado por su futura exesposa que no solo traicionó al gallo de oro al relacionarse con su viuda Gabriela Zavac, además de que lo señala de estar relacionado con su asesinato. ¿Qué responde Tano? Esto es lo que le declaró a Pepe Gart, cheque usted. Oye, pues, directo a una cosa que está sucediendo y que yo quisiera, pues, escuchar tu versión. Resulta ser que la persona que fue tu esposa ha estado declarando públicamente algo muy grave y que yo quisiera que tú le aclararas al público. Declara que tú sabías qué iba a ocurrir. Qué bueno que estamos aclarando todo esto. Amigo Pepe, yo estoy con la frente en alto. Y cuando estuvimos nosotros pasando momentos, estoy agradecido con ella por los momentos que me ayudó, que me curó, lo cual mucha gente no sabe que yo recibí siete balazos. La gente no sabe que... Ese es algo que yo te quería preguntar. O sea, ¿cuál fue el saldo de ese ataque en la persona de Tano? Siete balazos en la persona de Tano, de los cuales yo tengo. Tengo las enfermeras que nos recibieron esa madrugada. Tengo también el expediente, el peritaje, el cual me hicieron a mí. Tengo también las radiografías, tengo testimonios reales, el cual yo iba en la camioneta, el cual yo nunca jamás me bajo de la camioneta. Ahora yo me pregunto y le pregunto a la gente, ¿no? Yo le pregunto a la gente el por qué querer hacer ese daño, lo cual yo estoy transparente. Ella está unida a unas personas que están muy adoloridos, muy adoloridos, el cual yo no tengo por qué decir nombres. Yo no soy así. Yo a la hora de demostrar las cosas, demostraré con hechos las cosas, no con palabras. Dentro de lo que ella ha declarado es que tú fuiste el que cerraste esa fecha, que Mario no quería ir, que Valentino quería ir. Entonces, dice que siempre se pensó que había sido Mario, pero que ya se descubrió que fuiste tú el que cerró esa fecha con Valentín en Reynosa. Ah, desde ahora descubrió eso, dice. Lo cual yo tengo pruebas, ¿no? Jamás en la vida Tano Elizalde llevó la agenda del señor Valentín Elizalde Valencia, lo cual Tano nada más recibía orden del señor Valentín Elizalde. Jamás Tano vendió una sola fecha. Tenemos grabado testimonios reales de la oficina que era del señor Valentín Elizalde, donde consta, donde está escrito y todo, que Tano Elizalde jamás en la vida, jamás en la vida vendió una sola fecha, y mucho menos el andar cambiando, que íbamos a Tijuana, y mucho menos quién era yo para andar cambiando las fechas. Entonces, ahora, simplemente, Valentín Elizalde Valencia sale de Guadalajara a Jalisco, Mario Mendoza Grajeda sale de Ciudad Obregón, Sonora, y su servidor Tano Elizalde sale de Los Mochis, Sinaloa, esa mañana del día 24 de noviembre del 2006. Es lo que Tano Elizalde le dijo a Pepe Garza para su programa Pepe's Office de la televisión en la Unión Americana. Para indagar más en este tenebroso caso, nos comunicamos en vivo con el mismo Pepe Garza, buen amigo mío. Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querido amigo Gustavo Adolfo, un abrazo para ti, para compañeras, conductoras de este programa, y pues nada, saludándote con gusto, como siempre. Igual, querido Pepe. Pepe, a ver, tú conociste a Valentín Elizalde, conociste obviamente al Gallo, conociste a Tano, y conociste en esa época, hace 14 años, cuando matan al señor Elizalde en Reynosa, tú eras cercano a ellos también, ¿no, Pepe? Pues sí, una semana antes, de hecho, se le premió a Valentín Elizalde en los premios de la radio, en esa época estuvimos reunidos, la última vez que lo vi, era de Joan Sebastián, estaba también Valentín y tu servidor, entonces sí, sí, sí los conocí a todos ellos. Ahora, ¿no te parece un tanto extraño, Pepe Garza, por decirlo menos, que de repente aparezca la exesposa o a una esposa, pero que ya tronó con Tano, a decir que él es culpable de un asesinato luego de 14 años? Sinceramente, a mí sí, me parece muy sospechoso, especialmente, como dices tú, por las circunstancias personales que están viviendo ellos, pues sí, ¿no? Decir, oye, pues, ¿por qué hasta ahorita? Además, pues, el que el Tano iba adentro de la camioneta, en fin, sí, sí, suena extraño, ¿verdad? Con todo el respeto y todo el mundo merece en algún momento que se le escuche y que se desahoguen, en este caso, pruebas, ¿no? Entiendo que la camioneta de Valentín Elizalda Salir del Palenque de Reynosa recibió poco más, poco menos 60 disparos, de los cuales 7 le dieron a Tano, ¿no, Pepe? Así es, es lo que él comenta, es lo que se sabe. En aquel entonces, yo me imagino que vimos las cicatrices, pero no recuerdo, pero sí, efectivamente. Oye, querido Pepe, digo, sin que tú seas perito, ni trabajes en CSI, ni nada por el estilo, pero, digo, tú como un hombre serio de este negocio, ¿no crees que si yo hago un atentado en contra de alguien, que no lo voy a hacer, pues por lo menos me salgo de la camioneta, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, eso es lo que nosotros fríamente, digamos, lo vemos. Sin embargo, entristece que hay gente, mucha gente del público que cree en esta versión, al menos así se manifiesta en redes sociales, pero pues a mí me parece ilógica. Sinceramente, sin completamente descalificar a la señora, me parece muy ilógica. Claro, señor Pepe Garza, buenas tardes, los saludo a Micho Ubalcaba desde México. Me gustaría preguntarle, usted que sabe un poquito más del tema, se comentó en su momento que al señor Elizalde le habían pasado un pitazo de que si se presentaba ese día en Reynosa, Tamaulipas, iba a haber una consecuencia. ¿Usted sabía si era verdad que él había recibido a su gente esta llamada advirtiéndolo que no se presentara? ¿Fue verdad esto? ¿Usted no sabe? Eh, desconozco y pues la única persona que yo, con quien yo he platicado alrededor de eso ha sido Tano y él nunca lo menciona. Muy bien, porque tenemos como esa duda, se había dicho muchísimo. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Marlene, ¿está? Hola, Marlene. Ahora, una cosa, ¿qué tan creíble puede ser este rumor, digamos, o estas acusaciones viniendo de una mujer que también supuestamente, pues al día de hoy es una mujer engañada, ¿no? Porque dicen que, pues, él, su exesposo, su aún esposo se fue con la viuda de Valentín. Sí, bueno, sí, efectivamente, básicamente ellos pues se enamoraron, ¿verdad? Se encontraron y pues surgió esa relación y pues sí, la señora debe estar como cualquiera de nosotros, pues, con muchas emociones encontradas y en cuanto a creíble o no, yo ya dije mi punto de vista, me parece muy difícil de creer, con todo el respeto para la señora. Y muy grave esta acusación, lo de asesinato. Claro, claro, totalmente. Oye, Pepe, déjame cambiarte rápidamente de tema, ¿cómo está la música regional mexicana en la Unión Americana, sabiendo que tú eres un hombre importante que maneja varias estaciones de radio de este género, de este corte musical allá, ante esta pandemia? ¿Cómo está el asunto por allá, Pepe? ¿Cómo se está viviendo? Pues triste desde el punto de vista que no hay actividades en las que se puedan presentar en vivo. Esa es una situación que le duele mucho a los músicos que adoran estar en el escenario. Obviamente, algunos de ellos tienen su guardadito, digamos, más posibilidades de vivir la cuarentena sin ingresos, pero también hay mucha gente que perdió su trabajo que está dentro de la industria de la música. Esto está triste. Y por otro lado, según la gente con la que yo me estoy comunicando, pues están bastante creativos. Han estado haciendo música y haciendo, pues todo mundo está haciendo sus en vivos en el Instagram. Te platico, les platico así rápidamente que junto con Espinosa Paz estamos haciendo un proyecto. Bueno, se unió mucha gente. Yo le pedí a Espinosa que escribiera una canción para estos momentos en que necesitamos motivación. Lo hizo y a partir de ahí, pues se sumaron los tucanes de Tijuana, Pancho Barraza, Alfredo Olivas, el grupo Firme, la arrolladora, Roberto Tapia. ¡Qué gran proyecto! En estos días vamos a lanzar esta canción. Una canción muy optimista, muy bonita, donde están participando, pues como ya lo escucharon, bastantes, se me va a olvidar, no tengo en la mente todos, pero bastantes cantantes dentro de la música regional mexicana. ¿El 23 va a haber un evento al respecto, Pepe? El 23 vamos a hacer un evento al respecto, no lo tengo yo en la mente. El 10 de mayo vamos a hacer un estreno de este video, pues un video muy, digamos, informal, un behind the scenes casi casi, cuando estaba cada uno grabando por su lado la canción. Gerardo Ortiz está dentro también. Sí, perdón. Te mando un cariñoso abrazo, te felicito por esta iniciativa y gracias Pepe Garza por estar en este programa. Buenas tardes. Ok, te mando un abrazo. Saludos a su esposa Elisa. Ay, qué linda su esposa Elisa, que la queremos mucho. Elisa Beristán, Pepe Garza Marlen.